¿Mejor? ¿Mejor? Dos pies, Alex. Ayuda a tu madre que está muy cansada. Ahí voy, hija. ¿Cuándo comemos? Estás preparando, mamá. Vamos, Alex. ¡Adiós! 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 ¿Qué? Tiene un rato hasta la comida. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo. Es la comida. Les reitero la suma a entregar Un millón de dólares en billetes de 100 Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá Vos perdiste la razón No voy a volver, Alex ¿A dónde no vas a volver? A casa ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí Si caigo yo, Alejandro, caemos todos Bienvenido, hijo Papá lo hizo por nosotros, Alex No tiene en quien confiar Si vos no lo ayudas es difícil para él ¿Vos estás dudando? Es que no puedo, papá Muy bien, hijo Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.